El agua es sinónimo de vida, sin agua no hay vida, entonces lo que hacemos como comunidad es subsistir en base al agua y para tener agua lo que hacemos es recuperar todo el sistema hídrico precolombino y adaptando cierta tecnología a nuestro medio para que de esa manera haya agua para nosotros, todo lo que es superficial y agua indirectamente para todo el valle de abajo y la ciudad de Lima tenga agua también. La deficiencia de la naturaleza por el calentamiento global, el cambio climático nos afecta, en esta época hay deficiencia, pero hay ONGs, hay proyectos que se están desarrollando en la sierra, en la altura, con amunas. Amuna significa ammantar a la tierra, es introducir agua a la tierra para llenar los acuíferos y finalmente salga a los manantes y así tenemos agua. Ya nos estamos convenciendo que hay un cambio climático negativo, nos está arruinando la existencia, porque nuestros glaciares, nuestras nieves, cordilleras que había en la parte alta de nuestro cerro han desaparecido. La muna o medida de adaptación busca infiltrar un mayor volumen de agua al subsuelo, de modo que permita la recarga del acuífero y posteriormente sea la cosecha de agua en la parte baja de la cuenca. La juventud ya está concientizada para cuidar el agua. En el colegio ya nos dan unas grandes enseñanzas de cómo cuidar el agua, mantener y que no se desperdicie. Que sepan, que entiendan que estamos trabajando, que la fábrica del agua nace aquí, en la cabecera de Cuenca, y se conduce por ciertos sectores, sí, que contribuyan. Cada ciudadano que plante un arbolito, diez arbolitos, el que siembra un árbol, está pensando en cienes de años, de que esa agua que están desperdiciando, eso que se va chorreando al desagüe, en exceso, están utilizándolo, debe ser controlado. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú